Hola, ¿qué tal? Soy Danila, 163, y hoy estamos en Roblox, en Brookhaven, y estamos adoptando a Ana, a Nerea, y arriba hay dos niñas más, eh, tres, 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 tres niñas más, ahí que están supuestamente durmiendo cuando en realidad están escribiendo por el chat, pero bueno. Eh, pone aquí otro, me adoptas, le voy a decir, ok, ya está, le adopto, si total, he puesto esta casa, en esta casa caben un montón, a ver, eh, a ver, le voy a decir que se ponga nombre, ponte nombre, por favor, a ver, a ver, oye, que entre. A ver, la, a ver, adopto, a ver, adopto también a esa niña, a ver, vale, se ha puesto de nombre José. Aquí viene el ejército, son, es que tengo ya, o sea, 5 más este 6, más esta 7, a ver, le voy a preguntar a ella. Te adopto, a ver, a ver, a ver, les voy a decir buenos días, a ver, el ejército de niños ya se ha despertado, eh, no me está respondiendo. A ver, le voy a decir, te adopto, a ver, ¿por qué no me está respondiendo? ¿Sí o no? Solamente soy el único niño. No, no, porfa, bueno, pues, eh, ah, adopto ya que sí. Dice una que no, porfa, pero yo ya he dicho que sí, justo. Ah, no sé qué hacer. A ver, por qué no aurora. A ver, a ver, hoy va, por qué no, soy evil y no creo por ti, ¿qué? ¿Ha llamado fea a mi hija? Vale, pues ya está, no la, no la adopto, hombre. A ver, me tra, me... Ah, ok, vale, entonces no, entonces lo siento. A ver, eh, al niño este creo que no le doy los permisos por si acaso se los doy y le voy a decir, a desayunar, a ver, qué desorden, eh, con tantos niños. A ver, son uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vale, están todos creo. No me voy a jugar, ok. Eh, qué pasa, a ver, le voy a decir qué pasa, qué pasa, a ver, que parece que se ha enfadado, qué pasa. Una, eh, una de mis hijas me ha dicho que la trataba mal, entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no la puedes adoptar? Eh, dice, ¿cuándo vamos a grabar? Ya estoy, estoy grabando. Eh, le voy a decir, porque una niña me ha dicho que la trataba mal. Dice, me vale, tú eres una... Dice esta, estoy súper emocionada. Ya, en el nombre solo pone, solo en el nombre pone, fan de Daniela. Eh, ¿por qué pone una querida triste? Yo, yo, tú qué, ay Dios, qué descontrol. Ahí ha dicho una de mis hijas, ¡ah, mi tobillo! Ay, por Dios, a ver, ahora voy a ver. Yo. No es verdad. Bueno, ok, la adopto. A ver, pero que se ponga nombre. Pero que se ponga nombre. Ella me malentendió. Yo la odio. A ver, la voy a decir. Vamos a darle una segunda oportunidad. A ver. Es decir, te adopto, pero pórtate bien. Y ponte nombre. Ah, dice, vámonos. Bueno. Chao. Ya está, dice que se van. Bueno. Eh, ay, Nerea, 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 Nerea. A ver. A ver. Me caí jugando y me duele mucho el tobillo. A ver, la voy a decir. Eh, no te preocupes que no la adopto. Eh. Menudo drama se ha montado aquí. No te preocupes que no la adopto. Ya está. A ver. Eh, vamos al médico. A ver. Voy a poner aquí la pulmoneta. Ok, mamá. Gracias por entenderme. A ver. Oye, que esta no la he adoptado. Se quiere subir en el coche. A ver. Yo no quiero niñas que se porten mal. Yo quiero niñas que se porten bien. Eh. La de la coronita que no te he adoptado. Que me han dicho que te portas mal. Al menos se me ha roto. Dice que se ha roto el tobillo. A ver. Además, esta niña ya le estaba preguntando que si la adoptaba, la de la coronita. Oye, en serio. A ver. A ver. Eh, y no me respondía. Le estaba diciendo que se pusiese nombre y tampoco se lo ponía. A ver. Que no te he adoptado. No te subas en el coche. A ver. Oye, la digo. No te subas en el coche y lo primero que haces es subirse en el coche. No. Oye. Vete. A ver, mira. A ver si para que me entienda la tengo que banear de mi casa. A ver. A ver. Oye, se están llevando el coche. O se estaba cayendo. A ver. A ver. Ah, que están investigando lo de las mascotas. A ver. Oye, yo creo que como no la he adoptado, me quiere fastidiar ahora, eh. Suéltala. A ver. A ver. Voy a cogerla yo. Al hospital. A ver. Yo me voy a subir aquí con ellos. Ay, bien, 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 bien. Pero venga, no os paréis. Que nos sigue esa niña. A ver. No. Quería cerrar la puerta de la casa. Se ha quedado abierta. No. Bueno. Si esto cuando llegue, pues nos mudamos. Y listo. Y ya está. A ver. Mira. Quito la casa y listo. Así no me pueden robar. Ahí. Vamos. A ver. Que se ponga ahí en él. Ahí, bien. No, pero métete ahí. Tú maté. A ver, yo me voy a vestir aquí ya de médico. A ver. A ver, le voy a decir. Estás perfecta. Tienes una herida. Tienes una herida. Solamente. Ya está. Solamente tienes una herida. Y así no tenemos que andar con muletas ni con leches. Hombre. A ver. Listo. Ya está. No te preocupes, hija. Que tú ya estás sanita. No te preocupes, hija. Oye, pero venga. Hija. No es nada. A ver. Me duele mucho. En casa ponemos. A ver. A ver. Ponemos. Una tirita. Y como nueva. A ver. Yo creo que. Ha puesto una. Dani, te sabes este secreto. Debe decir. Sí. Yo me sé un montonazo de secretos de Brookhaven, eh. Tú a mí me dices un secreto de Brookhaven. Y es poco probable que no me lo sepa. Porque me he visto mazo de vídeos. A ver. ¿Dónde está. La. La dolida. Bueno. Yo la llevo en brazos y listo. A ver. Le voy a poner. Le pone. Una tirita. A ver. Sé que el suelo. Bueno. Voy a poner. Pone. Una. Tirita. A. Mirea. A ver. Y le voy a ir a tirita. A ver. Ahí está. A ver. Pone una tirita. A la cura. Ala. ¡Listo! Se queda el sol y se desmaya. ¡Jope! Bueno. Mira. Le voy a decir que está malita y listo. Listo. A ver. Voy a decir. A casa. A ver. Tengo que volver a poner la casa. Pero bueno. A ver. Eh. Pues muy poco. Porque su cabeza. No la ves bien en la vida real. Si me despejo. ¿Qué? Eh. A casa. A ver. Voy a teletransportarme. A donde estaba la casa. A ver. La casa 31. Ahí. Listo. Estoy mareada. Estás malita. Estás malita. Estás malita. Ahí va. Va la lectora Daniela XD. A ver. Eh. Oye. De cinco hijos que tengo. Bueno. De cinco hijas. Solo hay aquí dos. Me faltan tres. Ya vendrán. A ver. Eh. A ver. La voy a meter en la camita. Uy. A ver. Se me ha quedado pillado el ratón. A ver. Oye. Como que se me ha activado como el bloqueo este de mayúsculas. Ah. Es muy incómodo. Ay. No, no, no. No, 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 no. A ver. ¿Por qué me ha pasado esto? A ver. Me voy a salir y me voy a volver a unir. Ya está. A ver. Y me vuelvo a unir. Ahí. Listo. Porque no quiero tener el ratón. Mal. Ahí. Ahí ya está. Listo. Como nuevo. Oye. Está habiendo como muchos errores en este vídeo. ¿Eh? Como el ratón se me queda pillado. Mi hija se hace daño. Se pone mala. Mala. Bueno. Supuestamente. Ay. Mira. Y encima me pasa esto. Hay veces que me pasa a mí. No sé si. Supongo que al resto de la gente también le pasará. Pero como que. Se puede. Te puedes mover así. Con esta cosa aquí. Pues está. A ver. Jugar. Ya está. Para ir más rápido. A ver. Voy a teletransportarme. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Tengo 34. 32. 31. Ahí está. Listo. A ver. Y listo. A ver. Voy a poner. Perdón. Uy va. A ver. A ver. A ver. Voy a dar permisos otra vez. Mira. Mira. Dani. XD. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah sí. Los gatitos. Y bueno. Las mascotas en general que han puesto. Ya. Aquí se me cuela. Un niño. Bueno. Por ejemplo. Esta. se me cuela. Se me cuela y ni siquiera noto que es nueva. Ok. Le voy a decir que sí. Que la adopto. Pero. Pero ponte nombre. Pero ponte nombre. Uy va. Nombre. A ver. Ponte nombre. Nombre. Ponte nombre. Ahí está bien. A ver. Ya tiene permisos. Tiene permisos. Tiene permisos. Tiene permisos. Tiene permisos. Y tiene permisos. A ver. A ver. La voy a poner a descansar. Tienes que descansar. Listo. Ahora tú descansar. No te preocupes. A ver. Le voy a decir. Ponte nombre. A ver. Le he dicho que se ponga nombre. A ver. Los permisos. Ya se los he dado. A ver. Hija mía. Ponte nombre. A ver. Ah vale. Paulita. Me suena que tenía una hija que se llamaba Paulita también. Pero bueno. A ver. Voy a poner la caja fuerte. Voy a abrir la caja fuerte. Ahí. Listo. Bueno. A ver. Ya venimos por aquí. A ver. Voy a poner las cunas estas extra. Y listo. A ver. Aquí estaría guay como que con la actualización esta de mascotas hubiese una de mascotas también. En las que en vez de un bebé hubiese como mascotas. En vez de camas para bebés y eso te pusiese por aquí, por ejemplo, alguna mascota o cosas así. Estaría guay. A ver. Dice. Te acompañará. Ah, un peluche de gato para que estés bien. Hola. A dormir. A ver. Y se pone a bailar. La digo. A dormir. Y ella a bailar. Claro. A ver. ¿Ahí no había dos niñas? Estoy perdiendo niñas. Bueno. No pasa nada. A ver. Bueno. Voy a ver. A la enfermita. Ah, oye. Solo tenías que estar tumbada en la cama. Paulita. Poneme. Empujó Paulita. ¿Dónde estás, Paulita? Paulita. Paulita. ¿Has empujado a tu hermana? A ver. A ver. Voy a ponerme una cara así ya como algo seria. No. A ver. Seria. Solo seria. Así. Y pone. Agarra palomitas. Y se pone a dormir. Y se pone a dormir. Para ella de llorar. Y se pone a dormir. A ver. Voy a poner como un. No te muevas. De la cama. Que tienes. Que estar. En reposo. Uy. Ah. En reposo. Prefiero tirarme. ¿Qué? Prefiero tirarme. A ver. A ver. Ah. Prefiero tirarse por el tobogán. Vale. Vale. A dormir. A dormir. Una niña me quiere dar un café. Yo estoy. Le voy a poner ya. Estoy suficientemente nerviosa como para tomar café. Café. Ja. 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 Yo estoy suficientemente nerviosa como para tomar café. A ver. A ver. Ahora voy a ponerme así. O bueno. A ver. Yo voy a ponerme mi cara. Y ponerme. Ja. 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 A ver. A ver. A dormir. A dormir. Voy a ver qué están haciendo. A ver. Vale. Por ahí no hay nadie. Ahí hay una chica. Eh. ¿Qué quiere? Nerea está ahí. Ah. A ver. Se ha unido mi hermano pequeño, Oliver. A ver. Venga. Venga. A ver. A dormir. Que tienes que guardar reposo. A ver. A ver. Y listo. Le pongo un corazoncito. A ver. Es de día. Voy a apagarle a esta pobre niña. A ver. Yo sigo aquí con mi traje de doctora. Porque. Soy la doctora. Ya. A estas alturas. Con lo que he tenido. Con las veces que he tenido que cuidar a esta niña. Y también a otras niñas. A las que he adoptado. Y se me han caído. Y cosas así. Pues bueno. Pues ya estoy acostumbrada a ser así doctora. A ver. Quiero poner una puerta. Están llamando al timbre. Me está poniendo cardíaca eso. A ver. Porque. Entre la niña esta. Que no se para de caer. Bueno. Pues no duermas si no quieres. Pues no. Pues no duermas si no quieres. Pues no. A ver. Pues no. A ver. Pues no duermas si no quieres. A ver. Que había puesto. Pues oh. Pues oh. A ver. Se despierta mal. A ver. Yo quiero poner. Ah mira. Esto me va a servir aquí. A mí de mucho. A ver. Yo me voy a poner aquí una camilla. A ver. Una camilla. Listo. Me voy a recoger el pelo. Para que no se me vaya la cara. Si tengo que vigilar a la niña. A ver. A ver. Había. Este no era. Había uno que me ponía. Este. No. Este a lo mejor era. No. Este tampoco. A ver. Lo tengo que mirar. Este era. No. Este no era. Este tampoco. Tenía la coleta así como bajita. Este tampoco era. Hmm. Me duele mucho la cabeza. A ver. Pues hija. Un momento. Que me tengo que poner. A ver. Este no era. No. Hmm. A que me lo han quitado de Brookhaven. A ver. A lo mejor. No. Este. Este pelo no lo tenía. Hmm. Oye. En serio. No lo encuentro. Ah. Esta. Esta coleta. No. Esta tampoco era. ¿Era esta? Buah. A lo mejor era esta. Yo que sé. ¿Era esta? A ver. No encuentro la coleta que me ponía. A ver. A ver. A ver. No. No. No es ninguna de estas. A ver. Esta. Bueno. Pues mira. Me quedo con esta que es chula. A ver. No. Esta está chula. Venga. No. Esta no me convence. Jopé. De verdad. Voy a ponerme la última que aparece aquí. Y listo. A ver. O este pelo. Este pelo es que me suena. Bueno. Oye. En serio. Siguen llamando al timbre. No. Esta. Este era. El que me había puesto antes. A desayunar. A ver. Oye. Eh. Mira. Listo. No sad. No. ¿Qué? No sad. ¿Qué? A ver. Bueno. Yo voy a dar. A ver. ¡Ah! ¿Qué hizo Oliver? El pobre. El que está llamando al timbre. Es Oliver. A ver. Mira. Le voy a dar permisos. Para que haya ya lo que quiera. Listo. ¿Por qué? He baneado a las otras. Cuando no habían hecho nada. A ver. Eh. ¿No las he desbaneado? A ver. Desbanear. Y desbanear. Pero mamá. ¿Yo qué hago? Ir. A la. A la. A la. A ver. Ahí. A ver. Hija. Tú vente pa' acá. Me he puesto tu pelo. Ah. Me he puesto tu pelo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. A ver. Eh. Pero quiero desayunar. Ah. Una dice. Pero quiero desayunar. Te llevo el desayuno a la cama. Ok. A ver. Yo estoy aquí ya con. Con mi kit. Este de médico. Bueno, de doctora. A ver. ¿Qué le doy de desayunar? A ver. Como está malita. La tengo que dar algo sano. Así que voy a desayunar. Eh. ¿Qué le doy de desayunar? A ver. La voy a preguntar. ¿Qué te apetece? A ver, hija. ¿Qué te pide el cuerpo? A ver. ¿Qué te apetece? Eh. Alguien ha entrado. Ha abierto la puerta. Eh. A ver. ¿Qué te apetece, hija? Lo que quieras. Pues toma. Un plátano. Un plátano para que te cubres. Un plátano para que te recuperes. A ver. Voy a ver si está el brazo este. No. No está el brazo este con el músculo y eso. A ver. Un plátano para que te recuperes. Toma, hija. A ver. Voy a equiparme aquí la fruta. Sí. Ay, mira. Además es súper jersey la niña. A ver. Si te quedas, le voy a decir. Si tienes más hambre, hay más fruta. A ver. Se metieron, dice una. Eh, bueno. Dice una. Mi hija, ¿sabes? A ver. ¿Quién? ¿Dónde? A ver, le voy a decir. A ver. ¿Quién? Ay, no. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? Ah, una de pera azul entró. ¿Quién es? Le voy a decir. Mi hermano pequeño. Ja, ja, ja. Mi hermano pequeño. A ver. Eh, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hija. Creo que me lo he dicho esta. Ahora es cuando me lo he dicho. Eh, otra. O esta. A ver. Esta vez sí que no es mi hermano pequeño. A ver, a ver, a ver. Señoritas, las he dado una última. ¿Me aceptas de amiga? ¿Podemos entrar? O sea. Mira, lo siento mucho. Lo siento mucho. Ya está. Lo siento mucho. Lo siento, pero me estáis poniendo cardíaca, señoritas. Oliver, eh, sí. A ver, sí. Eh, es que he grabado más vídeos. He grabado varios vídeos también con mi hermano pequeño. A ver. Eh. Voy a decirle a Nerea que ya está mejor. Que ya está recuperada. Que ya se puede, ya puede ponerse. A ver, le voy a decir. Eh, hija. Ya estás curada. A ver, mira, hija. Ya estás curada. Déjate de dramas. Voy a decir sí. Ja, ja, ja. Sí, saben, sabe. No te caigas, dice. Eh, solo sabe escribir hola. Eh, porque una vez en un vídeo, de hecho, fue lo que escribió. Escribió, escri... Sí, escribió hola. Escribió eso. Y ya está. Lo único que escribió por el chat. Eh. Ya estás curada. Hija. Te he robado. ¿Cómo que te he robado? Ay, Dios. Qué desorden. Qué desorden. Qué caos. Mi hermano ahí tirando dinero. A ver. Eh. Bueno. Eh. Ya, ya que se ponga su color de piel. Y he cumplido mi labor como... Como doctora, me voy a poner ya mi avatar. Y listo. A ver. Eh. A ver. Anita. 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 A ver. Voy a poner ya que voy a despedir el vídeo. Y listo. Porque este vídeo está siendo un caos. O sea. Eh. Yo creo que he adoptado demasiadas niñas. Y luego, mi hermano por ahí. Eh. Correteando por ahí. Voy a decir. Voy a despedir el vídeo. Eh. Voy a despedir el vídeo. A ver. ¿Dónde está? Se cayó, dice. Se ha caído. Bueno. Eh. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro gran like. Suscribiros. Mirad ahí. Los locos que están. Eh. Por ahí tirándose. Por el tobogán. Saltando del tobogán a la valla. Mi hermano por ahí cayendo. Eh. Dice. Vale. ¿Cuándo lo subes? El domingo. A las seis y cuarto. A ver. A ver. M. Eh. Hora de España. Subo todos los domingos. A las seis y cuarto. A las seis y cuarto. Hora de España. Y bueno. Pues. Si os suscribís y dejáis like. Pues a mí me ayudáis muchísimo. De verdad. Eh. También. Muchas gracias. Porque en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Eh. Tengo ocho mil novecientos. Eh. Siete mil novecientos suscriptores. Y os lo agradezco un montón. A ver si llegamos a los ocho mil. Y bueno. Pues. Adiós. Y muchas gracias por todo. Chao.